...en la colina Zuperga y que domina desde lo alto la ciudad de Turín, fue escenario de un trágico accidente el 6 de mayo de 1949. El avión que transportaba al Torino Club de Fútbol se estrelló junto a ella a causa del mal tiempo. El equipo completo a punto de conseguir su cuarto Scudetto pereció. La ciudad entera se vistió de luto. La selección nacional italiana se surtía de 10 hombres de este club turinés, incluyendo a su capitán Valentino Massola. El fútbol italiano campeón del mundo en dos ocasiones, necesitó dos años para superar este duro golpe. En el lugar del desastre se erigió una capilla en memoria de los fallecidos. Miles de personas acuden anualmente a rendir homenaje al equipo italiano siniestrado, al que recuerdan como el más grande de todos los tiempos.